Lo hacemos también a esta hora con un empresario, un empresario que ha vivido toda, que viene viviendo esta situación porque su negocio, uno de sus negocios, pues se encuentra en el propio muelle de Arquineguín. Y él es Óscar Ruano, al cual ya saludamos. Óscar, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, Óscar, ¿qué tal? Seguramente que hoy todo el mundo bien por decir algo, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que estoy un poco preocupado por la circunstancia de ayer porque encima nos encontramos en el momento de lo ocurrido y la verdad que un poco desesperado porque hasta ayer no me di cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Entonces, tanto yo como la gente del pueblo, como la alcaldesa, mis compañeros también que tienen restaurantes, tienen negocios aquí también en la cofrería de pescadores, pues la verdad que lo de ayer fue bastante preocupante y no me lo esperaba. La verdad que todavía estoy desauto porque no pensé que la situación fuera tan grave y sobre todo impactante cuando ves a toda esa gente salir libremente. Parece una película, porque parece una película, pero al final la realidad es que está pasando y que no nos están ayudando. Entonces, muy preocupante. Le ha dado bien, ¿eh? Lo ha dado bien porque es verdad que a lo largo de las semanas esto empezó de aquella manera, parecía que era algo puntual, pareció que el problema no era tal problema, pero claro, es que ya ayer de una situación más o menos que se podía controlar, ha pasado descontrolada y ya esta decisión pues eleva esto ya a, sí, a películas. Es que parecía una película lo que estaba ocurriendo, pero era la triste realidad. Sí, efectivamente. Además, solamente tienes que ver la cara de la gente, ¿sabes? Porque eso fue lo más que me impresionó. La cara de Onalia, la cara de los concejales, la cara de los ciudadanos que ya estaban como un poco más preocupados porque parece que, como yo, que lo veíamos, pero no veíamos la pura realidad. Sinceramente, ayer, yo personalmente que soy una persona que siempre estoy animado, soy una persona que estoy siempre intentando animar a todo el mundo, ayer mismo me desencajé. Hoy me estoy recuperando poco a poco porque he visto que también los medios no nos están apoyando y directamente desde el mismo ayuntamiento está haciendo fuerzas mayores para que se nos oigan porque esto, si no, se nos va de las manos y cada vez está más complicado. Hoy mismo, si mi hermano dice que iban a sortar entre 200 y 300, que creo que el ayuntamiento, yo acabo de venir del puerto y creo que están por ahí, que están como de guardia, digamos, para que no vuelva a pasar lo mismo de ayer. Entonces, a ver si de una manera u otra conseguimos que panen esto de una vez. Ya no solo por nosotros, por los negocios, sino por los propios vecinos, por el turismo, porque estaba bastante preocupado. A mí, yo lo dije en la tele ayer, en directo, que me han llamado desde Noruega, Alemania, Inglaterra, clientes nuestros fijos, que vienen todos los años y están bastante preocupados porque dicen que los medios, pues, como es cierto, lo están haciendo tan real que parece que esto, como te comenté, parece que es una película. Para mí, ya te digo, yo estoy asombrado. Así es, así es. Ya uno no sabe qué creerse, Oscar, pero se ha dicho esta mañana por parte del presidente del gobierno de Canarias al que algo de fe hay que tenerle, porque en las últimas horas también se ha puesto, lógicamente, del lado del ayuntamiento de Mogán. Ha dicho, ha comunicado que esto no pasará en el día de hoy. Pero claro, uno está con la duda, está con la mosca detrás de la oreja. Efectivamente. Sí, sí, la verdad que sí. Además, lo del presidente, es cierto que él se está preocupado y la verdad que gracias al ayuntamiento que, pues, bueno, está haciendo un capié para que lo antes posible se solucione este problema para, por lo menos, recuperarnos. Ya que estamos con el tema del COVID, pues, por lo menos que nos pueden ayudar un poquito más con el tema del turismo, porque evidentemente, como tú sabes, tanto el municipio de Alguiní como Mogán, como San Bartolomé, vivimos del turismo al 100%. Entonces, es preocupante por parte de todos los empresarios y por los ciudadanos, claro, está claro. Sí, Oscar, porque, bueno, hemos estado en varias ocasiones en el muelle tratando la noticia y ya entonces me comentabas, ¿no? Todo lo que esto te está afectando a tu negocio, que tú decías que ahora casi que ya es lo de menos, pero que no es lo de menos, que es que te está afectando durante tanto y tanto tiempo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, la verdad es que, mira, te voy a contar más o menos lo que me está pasando. Nosotros tenemos un catamarán que yo creo que tú lo conoces. Está justo frente donde está el tema de la migración. El catamarán está condenado, te digo condenado porque no nos deja ni siquiera acercarnos al propio barco para ponerlo en marcha, ya que ese barco tiene que llevar un mantenimiento diario. No podemos lavarlo, no podemos acercarnos porque están a pie del catamarán. Están sentados justo al lado del catamarán. Incluso Cruz Roja me contó que algunos han saltado que han tenido que la policía intervenirlo. Entonces, evidentemente, nuestra empresa ahora mismo está parada. Efectivamente, igual que estará en la cofradía de pescadores, estará todo parado porque finalmente nos va a percutir a todos porque al final la gente no viene porque tiene un poco de miedo. Entonces, esperemos que esto se acabe ya porque ya estamos desesperados. Estamos desesperados. Es que está claro, es verdad que trabajas con, lógicamente, turismo, pero también con turismo interior. Y seguro que gente que habitualmente venía a tu negocio de otros puntos de Gran Canaria, esto le echa para atrás, sin lugar a dudas. Sí, efectivamente. Nosotros trabajamos tanto con internacional como gente local e incluso tenemos mucha gente de la península, mucha gente de Las Palmas, que también nos escriben a través de medios de WhatsApp o telefónicamente, pues nos preguntan y también muchos de ellos nos llaman para ver cómo estamos y si la situación está tan grave como se ve en la tele, pues lamentablemente es verdad. Y ya te digo, vuelvo y me rectifico a lo de ayer. Lo de ayer fue una película. Yo en mi vida pensaba que esto podía llegar tan grande. Entonces, esperemos que se solucione. Yo tengo fe en el dictamiento, en el presidente del gobierno porque parece que está mostrando por lo menos su interés. Y a pesar que es del mismo partido del gobierno, pues parece que este hombre es presidente, pues está echándonos una mano porque también está viendo la gravedad, porque el día a día yo creo que lo está viviendo también con nosotros. Y sobre todo, pues preocupa, preocupa a los ciudadanos, a los empresarios y al municipio, porque al final tenemos un municipio que es un potencial, pero vamos, nacional, local. Nosotros tenemos un municipio que es una perla. Entonces, es una pena que por culpa de esto, que no se busque una solución rápida viendo tantos sitios en la isla, nos tengan de esta manera, ¿sabes? Y que nos nombren tanto, porque eso es lo más preocupante, que nos están nombrando todos los medios internacionales. Es mi preocupación también. Pues sí, 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 lo estamos comprobando también, ¿no? Como medios de toda Europa están tratando el tema y la imagen no es la mejor. De ayer, Oscar, me decías que con lo que te quedabas con la cara, ¿no? De la gente, la cara también de estas personas que eran soltadas a, bueno, ahí, sin ningún tipo de recurso, pero de lo que pudiste vivir con los vecinos que hasta allí se dieron, ¿qué era lo que se estaba comentando, lo que la gente decía? También nerviosismo, porque lógicamente la situación ha sido la que es y la gente empieza a estar cansada de la misma. Sí, la verdad es que la gente estaba muy preocupada, ¿sabes? Las caras que lo decían todos. No había que hablar mucho para saber cómo estaba la gente. Aparte que la gente respeta, porque eso es otra de las cosas que nosotros tenemos, los canarios. Somos humildes y respetamos, ¿sabes? No nos metemos contra ellos ni mucho menos, pero sí es verdad que estábamos un poco asustados. Estábamos asombrados. Es que era otra cosa, era como si estuvieras en una película, pero era la realidad. Entonces, al ver la cara de Onalia, de Mensei, de ver la gente mayor que se acercaba, porque incluso ofrecimos agua, pudiendo dar todo lo que pudiéramos e intentando contener a la inmigración allí para que no se fueran, porque muchos de ellos estaban perdidos, estaban intentando escaparse. Hasta yo mismo estuve intentando ahí hablar con dos o tres, explicándoles la situación y la verdad que el pueblo colaboró, todo el mundo estaba colaborando, que eso es fantástico. Y te digo una cosa, la gente está entre todos, sé que nos vamos a ayudar y que está animada también porque sabe que tenemos ahí al ayuntamiento que nos está apoyando, pero sí es verdad que están preocupados. La cara lo decía todo. Mucha gente hablaba de eso, del temor, de qué puede pasar, que si siguen viniendo, cómo vamos a terminar, que si después ellos van a tener que robar. Todo el mundo opinaba de una manera diferente, pero todo el mundo coincidía en lo mismo. Entonces, lo que no puede pasar y ojalá que no pase es que tengan que ser los vecinos y también en este caso los políticos del grupo de gobierno del ayuntamiento de Mogán, los que tengan que hacer guardia todos los días ahora en el muelle, ante que se pueda volver a repetir esta misma circunstancia. Sí, sí, efectivamente. Eso es lo más preocupante. Pero bueno, vamos a ver, confiemos en que hoy se pueda resolver entre todos los medios, se pueda resolver este tema y que mañana sea otro día diferente y poco a poco volvamos a la realidad. Y sobre todo la confianza del turismo, que es lo más que necesitamos en estos momentos, porque como tú bien sabes, estamos en un municipio que es La Perla, de Canarias, y necesitamos al turismo. Es que lo necesitamos ya por cualquier, o de cualquier manera lo necesitamos porque todas las empresas dependen del turismo. Todas, ahora mismo todas, 100%. Eso está claro. Sobreviviendo, ¿no, Óscar? Al margen de esta situación, sobreviviendo un poco en los dos negocios, tanto uno de restauración como el que tienes en el muelle de estos deportes acuáticos, ¿no? Un poco tratando de ir, pues eso, haciendo de todo para poder continuar adelante. Sí, señor. Remando un poco, como dice el otro. Sí, sí, sí. Y apiegándonos un poco también de los compañeros que también lo están pasando mal. Y yo, afortunadamente, pues tuve la suerte de montar también la restauración. Y gracias a Dios, pues con ese negocio estamos paliando un poco la situación del otro negocio. Estamos pagando un poco la cuentilla y las deudas del otro negocio. Ya. Gracias a que pudimos montar el tema de restauración. Pero también me acuerdo mucho de mis compañeros y mucha gente de restauración que lo está pasando muy mal, gente de tienda, en general, bueno, en general, todo el comercio, que ahora mismo lo está pasando muy mal y le pasa igual que yo, que se está viendo una situación dramática. Entonces, esperemos que todo esto pase páginas rápido y podamos ver la realidad otra vez y que vengan nuestros turismos, lo que nosotros queremos, que vengan nuestros turistas para ganarles la alegría otra vez al pueblo y recuperar la economía, que es lo más, ahora mismo, lo más importante para el municipio. Mira, antes hablaba con un vecino y un buen amigo, seguramente que lo conoce, el amigo Robaina, y decía en la parte final, Oscar, que Arguineín volverá a ser lo que es y yo me sigo quedando, bueno, y Mogán, evidentemente esta situación no va a ser eterna y eso, con eso, a eso es lo que nos tenemos que agarrar. Efectivamente, nosotros somos grandes y como yo te digo, yo vengo de un municipio de San Bartolomé, que es vecino, pero desde que estoy aquí en Mogán, la verdad que estoy encantado y te puedo decir que ahora mismo para mí es el potencial más grande de Gran Canaria porque tenemos una perla, no solo por el tiempo, sino también por la gente, lo acogedor que es el pueblo y las playas que tenemos, es que lo tenemos todo, tenemos como dice todo el mundo, tenemos un Caribe y lo que pasa es que ahora mismo, pues evidentemente no es lo que se está hablando en el extranjero, pero bueno, lo vamos a recuperar y yo desde aquí animo a toda la gente que saque fuerza, como yo intento sacar diariamente y entre todos ayudarnos, si nos pueden apoyar cuando vean alguna situación como la de ayer, si se quieren unir a nosotros, pues les invito a que vengan, que nos apoyen y entre todos seguro que vamos a sacar esto para adelante y vamos a volver a la normalidad, que es lo que queremos todos. Pues sí, es lo que queremos, es lo que queremos todos. Oscar Rubano, muchísimas gracias, eh, queda pendiente por ahí que te vamos a visitar en el día de hoy en el muelle, pero evidentemente la actualidad manda y la situación ahora mismo está para otras cosas. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y a ti sobre todo por este empeño de ayudar a las empresas y a los ciudadanos de Moan y nada, que mucha fuerza a la gente y que todos juntos podemos, como dice... Claro que sí, claro que sí. Oscar, gracias, un saludo, gracias. Un saludo, muchísimas gracias.